Bueno, muy buenos días a la prensa, ante todo, a la gente que nos acompaña, a los funcionarios. Bueno, hoy 9 de enero, estamos acá para presentarles en sociedad a quienes van a estar resumiendo distintos cálculos en el gabinete, algunos nuevos, otros que ya los conocemos. Vamos a comenzar por la derecha, el ingeniero Benzo Villalba, es un conocido mío en lo particular de hace muchísimos años, ya trabajó en la municipalidad en la década del 90, así que él tiene alguna experiencia, él va a estar a partir de hoy en la dirección de obras públicas y a partir de hoy es director de servicios y mantenimiento, Armina Derecho, que deja su cargo el ingeniero Chico Benítez y hoy la sube en la dirección de adultos mayores para trabajar con los abuelitos, más sintéticamente un trabajo. Estudiendo conmigo, bueno, ella es Uri Amarilla, una militante que diga que hoy es una como directora también, y es el reconocimiento a toda la militancia de aquella época de la historia. Así que, Uri, felicitaciones. No agrada la doctora normatoria de su ministro como secretaria de Acción Social desde principios de este año, también de sus militantes, ser lo más fáciles posible, escuchar, porque nos debemos a la gente. Y asume también hoy, un amigo mío de toda la vida prácticamente, va a estar a cargo de la dirección de presupuesto y control de gestión, Walter Alejandro Tazú, también en este tiempo va a estar en todos lados, si bien va a tener mucho que firmar y controlar, pero lo que les encomendé es el trabajo en la calle. No solo controlar, nos controlamos internamente, sino también voz y oídos de mis vecinos, como les dije a Nelson esta mañana, lo que les dije a Fernando, lo que subió, y a todos. El otro que asume hoy es una persona a la cual respeto muchísimo. Ustedes saben que tomé la decisión de llamar a concurso para el tema de cultura, donde vinieron muchos, hubo una terna, Mariano fue uno de los esternados, que escuché en esa charla entre linda personal que hicieron para un grupo de personas vinculadas a la cultura, y me decidí por Mariano. Mariano Álvarez es un artesano, es docente, es un padre, es esposo, y Mariano Romano, un hombre que ha recorrido el país por su actividad cultural y tiene mucha experiencia. Así que bueno, bienvenido Mariano Álvarez. Así que, bueno, esperando que me lo presenté, nos acompaña a Darimondo, que está Margarita Kummer, que nos acompaña y va a seguir acompañando, a decirles que todo el equipo que está acá sabemos por qué tenemos que hacer en base a lo que la gente nos dice, a lo que ustedes nos difunden, en base a lo que los vecinos reclaman, se expresan. Acá en turismo va a estar la señora Jessica Vargas. Muchísimas gracias muchachos, muchachas por acompañarnos. Gracias.